¿Y qué tal estáis? Saluditos aquí, Salomast19 y como veis ya estamos de nuevo en Fakray 4 Y a ver qué le pasa a esos compañeros míos Un águila, un momentillo Vale, a mí te ha dicho algo raro Y bueno, pues estamos aquí al lado de la misión principal de modo campaña Que la vamos a hacer ahora, y hay un coche que he petado aquí Porque me he estorbado, y se está pegando aquí todo fuego Me cago en la leche ¿Qué pasa compañeros? ¡Una manada de lobos! ¡Salvador! ¡Vamooos! ¡Hostias, que vienen! ¡Fuera! Vale, y de nuevo vamos a hacer la misión de modo campaña Como estáis diciendo, para un momentillo, para ayudar a mis compañeros Y vamos para adentro y a ver qué nos cuentan en esta pedazo de misión ¡Eres una traficante! ¡Traficas drogas! ¿A quién me recuerdas? Ah, sí A Pagan Soy como Pagan porque tengo una visión para Kirat Intento liberarnos de toda tu mierda, tercer mundista Insultas nuestra historia, cultura y tradiciones ¿Tradiciones? ¿Como casarse con niñas pequeñas? ¿Ese es tu gran plan para Badra? ¡Oh, hazlo! Adelante, muestra a AJ como eres realmente Yo no respondo ante ti Le toca a Nur Al menos coincidimos en eso No tuvo ninguna elección Pagan obligó a Nur a hacer esas cosas, tenía a su familia ¿Y a cuántas familias mató para salvar a la suya? No importan los motivos que tuviera, tiene que pagar Igual que los demás Vale Pues el pique entre Amid y Shabal cada vez es más brutal Y esta gente al final se acabará matando o algo raro Dispara el mensajero en la misión de hoy Así que vamos a pillar un cochecillo para parecer más inocentes Y nos vamos a 1160 y pico metros Esperemos llegar en un momentillo y me voy a tirar en el ala delita A ver, voy a bajar Escuchemos a Pagan No me lo puedo creer Pues Pagan está como una puta cabra Y vamos a abrir el traje aéreo, vamos A ver si llegamos un poquillo lejillos Y así cortamos camino Y cosillas varias Y abro paracaídas Ya Vale, perfecto Llegamos a carretera Por ahí he visto un cochecillo Si no me equivoco Pero me parece que sí me equivoco No, eso no es un coche Es una maldita piedra Bueno, pues cruzaremos el lado Bueno, bueno, venga Ya tengo coche Al suelo Vamos abajo Todo ya Uy, ¿dónde vas? Fanta Fanta mi Uño, ese sí que es fuerte No, 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 no Vale, este fuera Perfecto No me jodas No me jodas Que se ha petado el coche, tío Vale, lo rebaramos Rápido, 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 rápido Rápido Me he rayado, tío Mira, un escopetazo Lo quería petar en otro coche Para matar a los enemigos de golpe Pero ha pasado algo raro Una aberración rara O no sé Y bueno, no podía ser Así que subimos al coche del enemigo Y damos Uy, no me jodas Que me caigo al agua No me jodas, tío No me lo puedo creer, tío Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tira, 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 tira Tira, tira, tira Voy a marcarme la ruta más rápida Porque es que si no Aunque pensando en lo mejor ¿Por qué no hago yo esto? Es que soy retrasado Pero bueno Habéis visto una pequeña parte De cómo tirarse en la delta ¿Eh? Y no lo hagáis así Perdón Cómo no tirarse en la delta Luego, cómo se usa el traje aéreo Y cómo eliminar a enemigos fácilmente Así que venga Vamos aquí Un momentillo, vender Todo lo inútil Y estamos ahorrando dinero Para un arma Que veréis De aquí por aquí Pero hasta entonces Vamos a la misión Vale, vale, vale Vamos para arriba Correcto Voy a ver qué nos cuenta Nuestra compañera Uh, ha pasado algún lío raro aquí Uh, qué pasa Entra en modo de volarte Entre vestidores Vale Plan B Muy bien El plan B nos dice Que vayamos para abajo Y es por ahí arriba O sea, no es por abajo Es por aquí No, es por aquí Sí No, no sé No sé Uh Vale Vale, es por aquí Eh No Por aquí no es Tampoco Vale, chicos Y por un ratito buscando Lo he encontrado Pero al final Sí, está aquí arriba Así que continuamos Y vamos hacia el lugar Donde nos han puesto Y mandado Y cosas de esas varias A colarnos dentro Y a ver qué ocurre Con la mujer que está aquí Digo yo Así que ahora veremos Y a ver qué tal Vale Eh, ahora sí, ¿no? Es por aquí Un poquito más Ahora ya Uh, me cago en la leche Vamos Uh Vale, vale No, 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 no Vale, sí Sí, 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 sí Perfecto Sube Vale Vale Grande Aquí no hay nada Para coger No, no Interactuar Muy bien Atravesamos una Puerta rara O O una Como una especie De rendija Rendija Se dice De cloaca O lo que sea Y nos vamos a colar En la arena de batalla Ahí está Uh, qué bonito Nore Uy, qué guay, tío Vale, vamos a agachar No Vale Me agachó Está dando nore, eh Atentillos Atentillos Zona de muerte Hay una calavera ahí Y ahora Bajamos ¿Por qué tengo este arma? Ve a la sala de control Vale Vale, perfecto Habían dos Y dos ventilados Vale, cojo munición Cojo munición Me agacho Y Mantener 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 Vale, ¿no? Bueno, pues acabamos de liar parda Buscar Siembra en caos Siembra en caos, ¿no? Ah, vale Que puedo ir soltando cada vez más ¿Sabes? Vale Otro oso Otro oso Vamos a cargar Qué guay esto Venga, otro reino adelante Fuera Perfecto Punto de control Vale, mata Vamos a tener que arrojar ¿Me escuchas? Estás acabado ¿Qué viene para aquí? Miren por aquí, ¿no? Me parece Vale Pues nada Me lo reviento Sí, estoy en la sala de control Vale, voy por aquí Voy por aquí Voy por aquí Voy al despiste Cargo, 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 cargo Y corriendo Te pego a ti un tiro A ti Te pego un tiro cuando salgas A ti también te pego un tiro Y cargo Corro, corro, corro Me agacho Me agacho Oh, mato a los dos Cargo Cojo valillas Cojo valillas Cojo valillas Cojo más valillas No están por aquí Tú fuera Vale Vale, 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 vale Vale, vale Perfecto Media escopetazos Y escopetazos Que hemos lanzado He matado a un tigre Perdóname Tigrito Ya que estoy aquí Lo despejamos Y creo que me llevo la piel Ahora veremos Poso la carne Piel dañada Me cago en Claro ¿Qué pasa aquí? Otro tigrillo No lo voy a soltar Porque me va a reventar Como suelto un tigrillo Vale Ahí está Lleamos cable Y Oh Y me caigo Muy bien Venga, fantástico Vamos a enganchar Trepamos un poco Y esto debe balancearse ¿No? Vale Ahora sí Perfecto Rastreamos Y vamos a matar A esa Chiquilla ¿No? Ahí está Prepárate para morir Uh ¿Qué ha pasado? Cinemática Bueno Bueno Pues nada Pues para casa O sea Ya está Eh Hay que matarla O O Me he pasado Vale Pues nada Nur ha muerto Le hemos matado No he dejado ni que abre La chiquilla Ángel 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 Y a mí Perfecto Dos menos Has ganado un trofeo Magnífico Pues hemos matado A la psicópata Que mandaba gente A la arena Supongo que igualmente Seguirá funcionando la arena No lo sé Ya lo miraremos En un futuro Si eso En un episodio Esperando Falcari 4 Pero ahora Eh No se acaba la misión Mamita Se acabó Nur ha muerto Buen trabajo AJ Ahora todo el sur Nos pertenece Le has enseñado a la gente Que la libertad Es el camino a seguir No hay marcha atrás Da igual lo que diga Sabal AJ Acabo de recibir Información De mis exploradores Me dicen que las tropas Que están defendiendo Ragatahuada Son escasas Y no podrán repeler Un ataque Es un buen momento Para actuar Y conquistar La fortaleza Para la senda dorada Vale Pues nos manda Cosillas varias Como siempre Y pierde Gulo Ese maldito gulo Vale Otra cosilla Que nos falta hacer Que ahora me he acordado Son puntos de habilidad Tenemos bastantes Y son muchas habilidades Desbloqueadas Aunque nos faltan Bastantes Por hacer así Vamos a desbloquear Esta habilidad Y esta habilidad Que es Aumenta a medida La velocidad de recarga Con todas las armas Súper importante La habilidad Que acabamos de comprar Y bueno Ya nos queda poquito Hemos completado Segundas filas enteras Incluso terceras Y cuartas Algunas Así que vamos Para afuera Y a ver Que hay La N Fortaleza de Nore Ha sido debilitada Perfecto Vale, vale, vale Ahora en teoría Tenemos la misión De Willis Y 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 Poquito más Así que ahora mismo Vamos a liberar Lo que viene siendo Este campanario Apetece liberar un campanario Y lo vamos a dejar por aquí En lo alto de una colina mágica De estas guays Porque no se ha marcado Si se ha marcado Si Vale Sale el caminillo Más o menos Y esperemos que haya un coche Porque si no Si que me voy a cagar en todo Vamos a ver A ver A ver A ver Un cochecillo De los guapos Ahora es cuando lo peto Y ya está Y nos jodemos No No voy a petar De No No voy a petar No soy tonto Muy bien Cogemos el vehículo Y venga vamos A toda leche Hacia el campanario Magnífico Este que hay por aquí Radio Rey Kirat No sé cuando nos quedará el juego Pero ya no tanto Es que hace tiempo que será el juego Y va siendo hora de irlo acabando Así que le voy a meter caña Para terminarlo Y cosillas Varias Porque es que toca Toca Ya toca Ya quiero acabarlo yo Me cago a la leche Y Y luego hacer Explorando Far Cry 4 Muy Bueno de vez en cuando Muy de vez en cuando No De vez en cuando Porque me apetecerá Seguir jugando Hacer mis seis secundarias Y cosillas varias de esas Así que venga Vamos al campanario Que está a 500 metros Prácticamente Seguimos Más para arriba Nos acaba de ver Esto No No Yo paso Tranquilo 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 Que yo no te quiero Quitar el camión Llevalo a donde lo tengas que llevar A continuación Un mensaje del ministerio de asuntos Ojo Mensaje importante Uh Frenada Giro 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 Perfecto Vaya afuera Vale No nos enfrentamos Al De este Lo haremos en el capítulo siguiente Uh Que me paso Vale Está concentrado en el mapa Vale Ahí está Continuamos por aquí Que bonita pista Miro para allí Miro para allá Me la voy a pegar No lo sé Oh Que bonito Es ir conduciendo Me he saltado un vehículo Que no he fijado cual era Y ya está Hasta aquí hemos llegado Y ahora giro por aquí Y como se me ha chulo que nadie Me sube el coche arriba casi Vale chicos Y después de arraiarme mucho Ya estamos en el campanario En teoría Tengo que saltar unas 10.000 veces por ahí Y venir hasta aquí Me ha costado bastante Porque me he rayado Y me cabe ahí Bueno Mil cosas Y ahora supongo que por aquí Se llega el campanario Hacia arriba Así que vamos a ir para arriba Y a liberar este campanario Que va tocando Venga Vamos 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 Tiene pinta de campanario Esto ya Así que A ver que tal es Vale Perfecto Venga Vamos para arriba Y a irlo subiendo Poco a poquito Hip Hop Hip Vale Perfecto Subimos ahí Subimos ahí Nos quedamos aquí ya atrapados Vale Vale No se puede quitar esto Yo estoy ciego Porque aquí hay una escalera Vale Muy bien Venga Seguimos Vamos con calma Pim pam Vamos Eh Arriba Venga Vamos Me asomo Por aquí Perfecto Ya sabéis que los campanarios Estos son larguitos Realmente Porque Tarda bastante en subirlo Y todo Subo por aquí Paso por tablón Cojo dos flechas Aquí para subir Vale Subimos Muy bien Salimos por aquí Damos la vuelta por aquí Hop Se ha pillado Vale Saltamos Arriba Vamos 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 Poco a poco Eh No 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 Vale Por aquí Sí o sí ¿No? ¿Por dónde es? Leches Vale Pegada Total Vale Gachadito Subo por aquí Vamos por aquí Oh Vale Perfecto Subimos más Y por fin Estamos arriba Joder Venga Rompiendo cosas Y venga Vamos a liberar el campanario Y dejar el capítulo por aquí Con estas preciosas vistas El campanario es más complicado Hasta ahora Estaba bien escondido Así que venga 10 de 17 Y ahí tenemos El viaje astral Uh Almacén de munición real Sin salida Vale Pues ya sabemos que por ahí No hay salida ¿Eh? Y ataduras De Yaxine Muy bien Pues nada más Chicos Que bonito Madre mía Ya tenemos un fusil nuevo Gratis Eso me gusta Muchísimo Y nada más Por aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Este pedazo de vídeo De hoy En el cual hemos hecho Vaya cosillas Entre ellas Pues bueno Realmente entre ellas No Sino Que liberar el Hacer la misión esta Y matar a esa mujer Que era Bueno pues Parte de 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 la arena O cualquier cosa Y nos hemos tirado la tirolina Así que nada más chicos Si hay un pequeño like Saladís muchísimo Un placer Muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Chaito 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 Uh La clave En la cima Diana Diana Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo